...con la vivienda. Edu, hemos encontrado un piso a la venta en Madrid de 5 metros cuadrados. Bueno, gente, no es ningún secreto el tema de que estaba invirtiendo en real estate. Como podéis ver, no quería que saliese antes en las noticias, que os enteraseis por ahí. Pero, macho, ya me han jodido el business con mi zulo profesionalizado, fijaos. 18 minutos de stream y ya empezamos con travelos gordos haciéndose pasar por mujeres. Buenas, buenas, buenas noches, tardes. Estamos de grabación y haciendo cositas. ¿Os apetecería conocerla o qué? Quiero hacer algo exclusivo de Twitch. Bueno, hay gente que ya vino a uno de los eventos de Mr. Crypto y la conoció. Todos los domingos son productivos. Para mí, o sea, este más, pero todos los domingos son productivos. Oye, voy a entrar directamente con una cosa de Twitter que se está haciendo viral y la comentamos. ¿Os parece? Vamos allá. Mirad, es este post. Sus escalofríos versus los míos. Un clásico, que lo tengo aquí siempre, guardadito. Podemos tilda de escalofriante que los niños aprendan a ahorrar e invertir para ganar dinero. El partido de Pablo Iglesias critica que se enseñen en los colegios conceptos básicos relacionados con el ahorro, la inversión o la inflación. Pero, esperaos que ahora vais a ver. El partido infantil de travestismo que organiza el Ayuntamiento de Tarrasa, Lucía Fernández. Entramos fuerte, ¿eh? O sea, yo... Lo que le causa escalofríos a la gente de Podemos versus lo mío, oye, objetivamente, objetivamente, yo creo que da más escalofríos esto, ¿eh? ...regido a niños de entre 6 y 12 años. ¿En qué consiste el taller? Pues, Sandra, los niños se inventarán un nombre, se vestirán con la ropa que quieran y así construirán otra versión de sí mismos. Además, jugarán a ser drag kids y se imaginarán un cuerpo diferente al que la sociedad impone. Eso es lo que dice el anuncio. Qué guapo, ¿eh? Va a salir el niño... Va a salir bien confundido. Va a salir peor que el primer día de la clase de matemáticas. Solo que una cosa sirve y la otra te destroza la vida. Y lo que pretenden es concienciar, aseguran, introduciendo, y esto es textual, la flexibilidad... De 7 años. ...desde la plasticidad y el travestismo. Tres drag queens estarán con ellos. Varios grupos políticos han criticado este taller, Sandra Izquierdo. Imagínate defender la educación pública, ¿eh? Es... O sea, yo, de verdad, para quien no le quede más remedio, pues, bueno, sí, obviamente, ¿no? Es una mierda y, de hecho, yo lo que quiero es que todo el mundo pudiese tener la opción de no tener que ir ahí. Es lo que yo defiendo. O sea, por eso defiendo la privatización, lógicamente. Pues sí, terremoto político aquí en Terrassa por la celebración de ese taller sobre drag queens que se impartirá a niños de entre 6 y 12 años. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ha pedido... Es un taller... Es que está el mundo moderno de 18 minutos de stream y ya empezamos con travelos gordos haciéndose pasar por mujeres. Claro. Son los drag kits, no los economic kits, como dice Pablo Arch. Carlos, me planteo empezar marca personal en YouTube. ¿Piensas que es mejor mostrar mi cara o no? No, hombre, lógicamente, si es marca personal, si no, no es marca personal, cabrón. Serás Anon, que también es otra opción. Pero la cara siempre genera más confianza. Al final, yo tengo mis aciertos, mis equivocaciones, pero doy la cara en ello. Cuando alguien es Anon, digamos que tiene, a lo mejor, más incentivos a liarla. No sé, yo siempre he pensado eso. También estoy un poco contaminado por todo lo que he visto de los Anons de cripto. Pero mi recomendación es que siempre que puedas, tires ahí a la cara. Mucho mejor. Se genera más confianza, es más fácil. A la gente le... Me gusta. A la gente le gusta interactuar con personas. Si ahora mismo se presentan a Milley y Bukele a unas elecciones de España, ¿cuál de los dos votarías? A Milley, aunque Bukele también me gusta. Pero Milley es más liberal, encaja más con mi ideal de vida. Pero no seré yo el que vaya a criticar el trabajo de Bukele. Bukele ha hecho un trabajo excepcional en El Salvador. Un trabajo necesario. Incluso, aunque se salte algunas normas, algunas cosas. Pero situaciones excepcionales, normas excepcionales. No hay más. Oye, hablando de Bukele. Pues teníamos aquí una cosa verdad preparada, Iago. Muy rica. Chocas reacciona a Bukele. Yo me estoy empezando a preocupar. A ver qué dice. Igual esta vez no estamos tan alineados. A ver qué dice. Bueno, de Chocas. Hay un discurso de Bukele que les amenaza a sus propios compañeros de partido que les iba a investigar a todos. Bueno, Bukele es el toamo. A sus propios compañeros de partido que les iba a investigar a todos. Bueno, Bukele es el toamo. No me gusta mucho opinar en plan de personajes políticos concretamente. El otro día estaba en una charla en una especie de Senado. Hablando con el resto de compañeros políticos acerca del mandato que iba a tener por delante. Y el tío coge y delante de todo su séquito, de personas que trabajan con él, el gremio político de su partido. Y coge y dice, de repente. Y por si ustedes no lo saben, además con esa templanza y calma dialéctica con la que habla él. Y por si ustedes no lo saben, voy a hacer una investigación. Este vídeo yo creo que lo vimos en su día. Y hostia, la verdad lo dice de una manera que acojona un poco. De todos y cada uno de ustedes. Y si hay cualquier persona que haya hecho alguna cosa castigable por la ley, automáticamente será expulsado del partido y será puesto en vista judicial para pagar por sus actos. Y miras a todo su alrededor y la cara así. Te lo juro por mi madre. Es buenísimo el vídeo. Tenemos que utilizar ese meme, Yago. La reunión antes, para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado. Entonces, vamos a poder hacer esto o lo otro. Y va a ser al revés. En el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras. De aquí para atrás y, por supuesto, de aquí para adelante. De hecho, como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son... Siempre lo digo, pero es que siempre que le veo... Porque él a mí me tiene algo raro. Me parece a veces como un muñeco. No sé. Igual es que lo maquilla, ¿no? Algo así. El órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí. Él no es del ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. ¡Hostia! Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Investi... Pues no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, mire, y tú no... ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! No, pues claro, nadie se quiere morir. Joder, nunca había visto a Chocas en plan reacciones políticas. Ni que estuviese viendo una actualización del World of Warcraft. Me ha sorprendido. Yo no me quiero morir, pero... Yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en... Pues en 100 años no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí. Lo más probable es que... Nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Ya, ni recordados la mayoría. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Exacto. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos... Pero la mayoría son recordados como ladrón. Yo no quiero ser recordados como ladrón. Hostia. Es que es el goate, ¿eh? Va a poner aquí mano dura. Se le ve. Entonces yo no robo. Porque no quiero ser recordados como ladrón o el corrupto. Que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones. A corte de cuentas, la Secretaría de Auditoría. Pero principalmente la Fiscalía. Porque es la que tiene los dientes. No la multa. Bueno, esto es separación de poderes. Ah, no, no, no. ¿Cómo se llama? Las observaciones. Carta administrativa. Carta de gerencia. No. Pero me llama la atención. Y chocas reaccionando a esto. Yo creo que, bueno, que le había llegado la comida. No tenía mucha cosa. Y dijo, venga, al bukele. Me encanta la comunicación no verbal que tienes. Aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo. Otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño. Hay muchos que han sido leales. Trabajadores. Pero eso no les da ninguna licencia. Para tocar el dinero del pueblo. Porque no es dinero mío. Si fuera mío, ustedes me pueden decir, mira, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar. Déjame agarrar esto que es mío. Que no me lo cobré. Esto, bueno, esto pasa, esto es así. Un poquito de sueno. Si fuera mío, pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo a no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío, yo no puedo dar lo que no es mío. Yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se los quiero decir a ustedes, aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después, escucha que el presidente me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, no, le estoy diciendo en la cara. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. Joder, ¿eh? Lo ha dicho bien claro. Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa? No sé. Es como que estamos tan poco acostumbrados a escuchar presidentes hablar así, ¿no? Cuando Bukele habla, cuando Milley, ¿no? Cuando dijo lo de no hay plata. Es como que no mientan o que no tengan un incentivo oscuro. Que es hasta raro, ¿no? Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar en la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal. Son los fiscales que están a su cargo. Y lo bueno es que, a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio a la Asamblea Legislativa, en el caso de estos órganos ejecutivos no es necesario porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tienen fuego. Por si alguien pensaba, no va a estar el presidente. Bueno. Qué bestialidad esto, ¿eh? Es que vamos a un proceso electoral. ¿Os imagináis que pasase esto en España? O en Argentina. O en Colombia. O en un montón de sitios. Imagínate esto en Venezuela. En Cuba. La de muertos que se iban a llevar. Si es que el problema realmente, más allá del pensamiento político que dirija, el problema es la corrupción interna. Ese es el problema. Por eso mola esta transparencia. Y ojalá esto contagie a mucha otra gente. Creo que en parte esto también ha contagiado a Argentina. Creo que él está influyendo mucho en todo lo que está pasando en Latinoamérica. Me decepcionaría muchísimo que este hombre tuviese, algún... Joder. No me lo esperaba, ¿eh? Chocas posicionándose claramente a favor de Bukele. Lo que pasa es que ya se sabe cómo es Chocas. A la que sople el viento de otro lado, igual lo... Lo denuncia. Un caso de corrupción o algún caso de algo... A la que vea que le estén funando a Chocas y pueda decir, eh, pero... Pero mirad lo que hace Bukele con los presos, cabrones. Yo, con los que baneo, no soy tan malo. No soy capaz de hacer algo así, ¿eh? ...de maltrato o de algo grave. Estamos aquí de domingo grabando cosas. Es posible que cambie de setup en YouTube. Hostia, Yago, esto es verdad. He estado intercambiando con Yago algunas referencias. Aquí no sé dónde posicionarme. Venga, va, vamos a reaccionar esto y marcho. Se están poniendo nerviosos. Pensaba que tenía más tiempo, cago en 10. Mirad esto. A pantalla completa y todo, ¿eh? Con la vivienda Edu. Hemos encontrado un piso a la venta en Madrid de 5 metros cuadrados. Bueno, gente. No es ningún secreto el tema de que estaba invirtiendo en real estate. Como podéis ver, no lo quería... No quería que saliese antes en las noticias, que os enteraseis por ahí. Pero, macho, ya me han jodido el business con mi... Mi zulo profesionalizado, fijaos. Cuenta, Sandra. ¿Vivirían ustedes en este cuchitril que ven aquí? Es real, ¿eh? Hombre, por supuesto. Si tiene todos los servicios, hay que ahorrar. No hay casi ni la cama. No hay plata. Se exprime todo en el mercado inmobiliario. Aquí tenemos el anuncio. Vamos a verlo. 32.000 euros. Cuesta vivir en este rincón de 5 metros en el centro de Madrid. Y, ojo, porque ya hay más de 800... Esto te sale más barato que las casas de Uri. De la compra de habitaciones. Aquí, por lo menos, este es todo tuyo. Interesados. Este es un ejemplo, pero hemos encontrado de todo. Mira, tiene 806 likes. Se anuncia como córrala con encanto en Madrid. Resulta agobiante, pero le damos una oportunidad. Y en el dormitorio camarote, ahí arriba está la cama. Y aquí la escalera. Un salto de fe para acostarse. Y mejor no hablar de cómo sacar la ropa del armario. Una gatera de toda la vida. Ahí, mira, de obra. Está buena. 800 euros al mes. Es que no me lo plantea. Es que ni lo miraría, vamos. Yo cuando vi este vídeo por primera vez, todo el rato lo que pensaba es... Vamos a ver, ¿de qué se están quejando? ¿De que vendan eso? Si venden eso es porque hay gente que lo está comprando. O sea, si no lo comprase nadie, no pondrían ese precio. La pregunta es, ¿quiénes son los idiotas que quieren ir consistentemente a Madrid? Le cobren lo que le cobren. Lo de dormir con vistas al microondas ya es un clásico en esto de los cuchitriles. Pero esta instalación eléctrica tan sofisticada, pocas veces la habíamos visto. Sitios que son de 20 metros, te cobran 700, 50, 800, pues realmente una barbaridad. Ojo a esta oportunidad en el barrio madrileño de Lavapiés. Un piso que sigue en pie de milagro. Bueno, un piso para reformar, cago en Dios. Es que la prensa es muy sensacionalista. 220.000 euros. Un negocio, un abuso y no me parece bien. Cubículos en los que... Un negocio y un abuso. Pero es curioso, ¿no? Porque los que van allí, ¿qué pasa? O sea, es que son príncipes. No pueden coger el metro, no pueden vivir, no sé, moratalaz o algo así, ¿verdad? Tendrás alguna ventana, aunque sea diminuta. Y cocinas en las que desde luego no apetece mucho preparar nada. Es increíble esto, ¿eh? En general. El tema de... El tema de Madrid. Si te vas a Mónaco te cuesta un millón, pero eso no lo ven mal. Por supuesto que no. No. Gracias. 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 Gracias.